y qué tal amigos como están espero que se encuentren bastante bien bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y bueno el día de hoy vamos a hacer las pruebas con tormenta en nivel 80 pero con la diferencia de que no tenemos el uniforme nuevo que ha salido que sería el uniforme de verano ya que para los que ya tienen tiempo en el juego o cuando ya saben el tema de los trajes de verano pues prácticamente se consigue con fichas las cuales tienes que pagar por ella cuánto cuesta el traje prácticamente sería un total de 400 pesos o bueno 20 dólares para que se hagan la idea y después saquen la cantidad en la moneda de su país prácticamente pues ese es el dilema conmigo vamos a hacer pruebas con este uniforme que fue el último uniforme que le salió hace aproximadamente creo que uno o dos creo que lleva para tres años honestamente si no mal recuerdo este uniforme salió después de la salida del uniforme del black ball así que ya tiene su tiempo en esa mente pero bueno de primera instancia que nos da el uniforme nos da a cambio los efectos de habilidad de hoja de la tormenta y cambian los efectos de la habilidad de diosa climática propiedades de activarse cuando se usa la habilidad de juicio de la diosa se aplica a nosotros con el personaje acumula 10% del daño auténtico infligido en enemigos sin importar la defensa y la esquiva el daño auténtico acumulado total no puede superar los mil daños ya prácticamente lógico de cada vez de una acumulación y nos da 1% de aumento entre los teques básicos cada 1% acumulado proporcional al daño acumulado máximo durante 11 segundos prácticamente es un traje para acumular daño y bueno esta es mi tormenta es en lo que topa en lo que no topa algún me falta ponerle algunas cosas por ahí voy a subirle los urus de ataque de energía a míticos para que esté a tope habilidades en 10 bueno casi todas en 10 le digamos que la número 2 y la 1 de 6 dejarlas así porque en primera no tengo ya los materiales y en segunda pues como que no son tan básicas pues o bueno tan utilizables como la 3 4 y 5 un tipo puesto 4 una bonificación de fuerza de jul cabredo con dos isos despertados un artefacto de orden con aumenta el ánimo crítico de instinto en un 0 2 por ciento y un 0,2 por ciento de orden a un obelisco con índice crítico y con un aumento básico del daño en un 120 por ciento y bueno pues resisten miedo y llevan a su uniforme en legendario sin ninguna opción desbloqueada porque pues ya ven que luego hay uniformes que nos piden uniformes que no tenemos y bueno como van a ser las pruebas como siempre vamos a probar a tormenta en una fase 5 de primera instancia he hecho algunas pruebas fuera de cámara y honestamente no creo que se pase una fase 9 de null y ni de visto honestamente no creo que ni se llegue a pasar una fase quizás 2 3 o incluso 5 de ultra pero de todas maneras veremos qué es lo que puede hacer con este uniforme y evidentemente próximamente ya le haremos su review con el uniforme de verano para ver la mejoría y si realmente se nota una gran mejoría o es una mejoría pues normal pero bueno como siempre antes de comenzar con las pruebas quisiera invitarte a que te suscribas a este canal si aún no lo estás que dejes tu like en este vídeo comparte este vídeo ya que me sigas por mi instagram y por mi tiktok los cuales están acá abajo en la descripción y bueno ahora sí vamos a las pruebas y como siempre igualmente al final comentaré lo que opino de tormenta y 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 bueno amigos después de las pruebas que tengo que decir primeramente yo creo que todos nos dimos cuenta o bueno por lo menos eso espero y es de que primera instancia siento que el dinero de tormenta con daños básicos se ha ajustando pura habilidad como de que no es que no es un y no da o bueno no tendría el suficiente daño aún meramente creo que lo más molesto con tormenta es que prácticamente cualquier cosa le hace daño y prácticamente cualquier cosa le rompe la defensa especialmente que se supone que la número 5 te da invencible a todos los daños vemos que de repente si le llega a entrar uno que otro pues ataque igualmente me di cuenta que el momento o los momentos en los que más hace daño es es cuando aumentes la rotación con el tier 3 específicamente diría que el tier 3 es el que hace todo el daño ya que bien no leí al inicio la habilidad pero que nos damos el tier 3 prácticamente atortimiento durante 2 segundos y pues se aplica a nosotros plantación de defensa en cuenta segundos y menor esquiva e invencible durante 7 segundos un tier 3 es algo me sinceramente pues siento que ya una vez con la acumulación y la reducción de defensas que tienen las habilidades que por cierto se me olvidó todas las habilidades pero para que sigan un resumen la 3 tiene reducciones de defensas la 4 tiene acumulación y la 5 simplemente es inmunidad y ataque y la número 2 pues nos da parálisis y aplica silencio durante 3 segundos que es lo interesante de tormenta el personaje es meramente de ataque elemental así que un ctp justiciero es lo que si os iría a tormenta un ctp de ira honestamente no se si le vaya bien pero creo que tormenta es de los pocos personajes los cuales si requiere su ctp que sería el ctp de justiciero para que haga un muy buen daño vieron que lo que además le costó tormenta fue pasarse la fase de nul pese que el personaje ya era nivel 80 para que se hagan idea de lo que el uniforme ya está bastante pues obsoleto siento yo que realmente net marvel hizo una mala jugada al meter el uniforme de paga porque porque a diferencia de los anteriores niveles 80 que fue mug night tour y iron man son uniformes que prácticamente tú nada más juntas 1050 cristales en un mes o el medio mes y ya tienes el uniforme nuevo y ya tienes a tu personaje listo pero a diferencia con este uniforme prácticamente si no lo compras al día de mañana que por cierto mañana día martes se acaba la oferta del verano y si no compraste los uniformes que querías pues despídete porque vas a tener que esperar hasta el siguiente año para que vuelvan a aparecer en la tienda siento que esa es una gran desventaja por parte de este personaje sinceramente que si requiere al 100% del uniforme de verano también yo creo y podría apostar que con el uniforme de verano no es como tan necesario que le llegues a poner un ctp pero con el obelisco yo diría que si estaría bastante bien honestamente su artefacto no sé que hace próximamente como siempre trataré de obtenerlo y de probarlo y a ver pues como nos va con ese personaje pero bueno de momento que tengo que decir de primera impresión y de las primeras pruebas si tú quieres subir a tormenta súbela pero ten en mente de que aunque la subas a 80 puede que su daño se vea bastante afectado por el tema del uniforme si tienes la posibilidad o tuviste la suerte la posibilidad de verte comprar el uniforme sinceramente yo sí te recomendaría que la subieras no sé como tal en ese vídeo si les voy a deber como una explicación al 100% porque como dije no tengo el uniforme no sé como tal si realmente la mejora sea masiva o sea una mejora normal pero obviamente de que va a mejorar va a mejorar igualmente porque recordemos que los uniformes de verano tienen como que cierta bonificación y un poquito de mejoría a comparación de nuevo uniforme honestamente así que de momento como dije uniforme 100% obligatorio o te esperas a que salga uniforme de tormenta con cristales que dudo mucho que llegue a salir honestamente ya que el único personaje que recibió un traje después de haber tenido uno de verano fue cable pero la diferencia aquí es que el uniforme de verano de cable cuesta cristales y este uniforme cuesta fichas pero bueno déjame saber tú en los comentarios qué piensas sobre tormenta crees que es buena crees que es mala todo eso lo estaré leyendo acá abajo en los comentarios ahora sí sin más reacciones me despido y los veo para el siguiente vídeo vaya a todos